Bueno, Jorge, Nancy, como lo estuvimos informando ayer desde muy temprano, pues el enfrentamiento entre elementos de esta misma corporación, sin lugar a dudas, saca a relucir los problemas que está viviendo la policía auxiliar. Hay una serie de enfrentamientos, no solo el de ayer, pero vamos a ver cómo amaneció hoy la policía auxiliar. Nuestro compañero Eduardo Hernández nos prepara a la siguiente pieza. Estas imágenes impactaron ayer a la opinión pública. No es nada que nos agrade, es una muestra de desorden, de indisciplina. Yo creo que no es la forma, debería ser ante la autoridad competente. Yo creo que está pésimo desde hasta arriba, ¿no? Hay mucha corrupción. Horas después del enfrentamiento entre dos bandos de policías auxiliares, la jefa de gobierno, Rosario Robles, anunció la destitución de José Luis Silva Quirós como director de la corporación. Hoy, el exdelegado de Instapalapa, Ramón Sosa Montes, tomó posesión del cargo. No podemos aceptar que las imágenes de ayer sean algo constante y cotidiano dentro de la corporación. Que tienen en olvido lo que se grabó el día de ayer o se fotografió por los medios de comunicación. Aseguró que durante su gestión no solo aparará la corrupción y habrá mejores condiciones de trabajo para los integrantes de la corporación. Yo en particular voy a hablar con el doctor Luis de la Barreda para empezar a diseñar cómo lo vamos a hacer. El equipo que se encontró en el almacén. Vamos a revisar a fondo cuánto hay, cuánto se necesita más para que se distribuya de inmediato. El próximo 1 de octubre, el gobierno del Distrito Federal realizará un plebiscito entre los casi 40 mil efectivos de la policía auxiliar para determinar si se incorporarán a la policía preventiva o continuarán como organismo privado. Yo he estado insistiendo mucho en que tanto en la ley de justicia cívica debe de establecerse cuál es la sanción que se le debe aplicar a una persona que ofende o le falta el respeto a una autoridad. Los policías auxiliares disidentes presentaron una denuncia ante la Fiscalía para Servidores Públicos, mientras que 12 heridos y la representación del otro grupo interpusieron una querella por lesiones y daños en propiedad ajena en la séptima agencia del Ministerio Público. Eduardo Hernández, Metrópolis, Información y Respuesta.